Siempre quiero estar contigo Báilele señores, báilele, báilele, sabor, oye que sabor, báilele, guapa Báilele suave, báilele suave Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más anhelado Hoy quiero que te entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres y me gusta todo y me son tus defectos Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Eres incondicional Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero Hoy quiero que yo a ti te amo, hoy quiero presumir el mundo que tú para mí eres lo más anhelado, hoy quiero que te entera el mundo que tú para mí eres el ser perfecto, te quiero tal y como eres, me gusta todo, incluso tus defectos. Me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota, yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte, eres incondicional, incondicional, tú eres la persona ideal. Eres incondicional, incondicional, tú eres la persona ideal, tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota. Eres incondicional, incondicional, mi amor. ¡Báilele, señores! ¡Báilele! ¡Sabor! ¡Bia! ¡Báilele, señores! ¡Báilele, señores! ¡Báilele!